Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu gran amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Al estar aquí Señor, te adoro a ti Libro de Jueces, capítulo 9, versículo 8 Jueces, capítulo 9, versículo 8 Les pido disculpas, estoy un poco afectado en la garganta La verdad que esta mañana nos gozamos en la presencia del Señor Hoy quiero hablarles acerca de Jesús Amén Dice el versículo 8 Fueron una vez los árboles a elegirse un rey Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros Sigan ustedes Dijeron pues los árboles a la higuera Anda tú, reina sobre nosotros Y respondió la higuera He de dejar mi dulzura y mi buen fruto Para ir a ser grande sobre los árboles Dijeron luego los árboles a la vid Pues ven tú, reina sobre nosotros Y la vida le respondió He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres Para ir a ser grande sobre los árboles Todos los árboles rogaron entonces a la zarza Anda tú, reina sobre nosotros Amén, hasta ahí Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta hora Dios eterno, Padre celestial Estoy aquí delante de tu divina y santa presencia, Jesús Úsame como nunca lo has hecho, Padre Sazonas tus labios con la moción de tu Espíritu Santo Trata conmigo ahora en que mi corazón anhela oír tu voz Danos oídos dóciles y sensibles a tu palabra, mi Dios En el nombre de Jesús Amén Dando gloria a Dios pueden sentarse Se busca un Rey Se busca un Rey Si lo escucharon Dígalo conmigo Se busca un Rey Acabamos de leer Una fábula muy interesante De Jotan Y En la cual Hay como una proposición Donde los árboles se proponen A elegir un Rey Si Y Lo que hacen Es que Ponen unos candidatos Para postularlos hacia el Rey Sobre ellos Cierto Entonces Llaman al olivo Un árbol muy famoso Porque el olivo se extrae aceite Si El olivo no solo es bueno su semilla Que sirve para dar aceite Sino Su leña también es muy importante Luego llaman a la vid La vid Ustedes saben que produce la uva Y Van Llamando una serie de candidatos Para ponerlos Como reyes Si Sobre los árboles Pero finalmente Llaman a la zarza Y para ubicarlos un poco en esta noche La zarza no es el mejor de los árboles La zarza Tiene Tiene Unas espinas Aterciopeladas La zarza No tiene buena sombra Así que Los árboles Como final de cuentas Como que le ruegan a la zarza Como el olivo no quiso Ni la vida Entonces anda tú Reina sobre nosotros Porque cuando uno va a buscar a un Rey Uno mira entre los candidatos Las personas que mejor se adecúan Al perfil Que uno está buscando Si Si fuésemos a elegir Un presidente en Colombia En este momento Seguramente Revisaríamos las hojas de vida Para elegir a la persona más indicada Miraríamos su historial de vida Donde estudió Donde se graduó Porque para un puesto De esta altura Se pone o se nombra A alguien que tenga alta alcurnia Cierto Pero Hago un paréntesis Para contarles una historia Un hombre alguna vez quería casarse Y él Utiliza una estrategia Que es poco convencional Diría yo Y lo que él hace es Empieza a charlar con una muchacha Muy bonita ella por cierto Entonces La invita a salir Y la lleva al peor restaurante De la ciudad Donde venden La peor comida La muchacha refinada ella Está dispuesta a salir con él Pero cuando llegan a ese restaurante Donde sirven la peor comida Repito Ella dice para sus adentros Pero quien es este Que no tiene ni siquiera Para invitarme a un buen restaurante Me invita a este restaurante Perdóneme la expresión De mala muerte Cuando termina la comida Él La invita a su casa Pero él dice No Si me llevo a este restaurante Me imagino su casa Así que ella le arma un montón de excusas Le dice No, no puedo ir Entonces Él la borra De la lista Luego Conoce a otra chica Muy bonita también Y la invita otra vez Al peor restaurante De la ciudad Donde venden la peor comida Por eso les digo Que es una estrategia Cuando llegan al peor restaurante Y sirven la peor comida Ella se sienta a comer Y cuando terminan la comida Él La invita a su casa Y cuando se da cuenta Cuál es su medio de transporte Es una bicicleta de esas De Y llevar las botellas de leche Y él Le ofrece Llevarla ahí En la parrilla Entonces Cuando ella ve Que es una bicicleta Algunos se ríen Pero Ella dice No, pero mira Así que ella dice No Qué pena con usted Pero Cómo me va a subir Yo ahí en esa Y él coge Y la borra De la lista Luego conoce A una tercera Ella Al igual que las otras Estuvo dispuesta A ir con él Al peor restaurante De la ciudad Donde venden La peor comida Y estuvo dispuesta A comer con él En ese restaurante Y cuando termina La comida Él La invita A su casa Y cuando ella Ve la bicicleta Se monta Y se van Cuando llegan A la casa Era un apartamento Viejo Abandonado Donde La única Cámara Un sofá Un Viejo No había Muchos lujos Ni comodidades Pero ella Estuvo dispuesta A estar con él Ahí Luego pasó El tiempo Duraron Tres meses Ya seis meses Y ella Todavía con él Montada En la barra La bicicleta Comiendo No la mejor Comida Y en una Casa humilde Cuando pasan Los seis meses Él le propone Matrimonio Y ella Le dice Yo me caso Contigo Pero con una Sola condición No quiero Nada Extraordinario No quiero Que usted Se vaya A endeudar En nada Que Exceda El presupuesto Que tenemos Él le dice Claro Estamos de acuerdo Pero yo te voy a dar Una condición Usted Encárguese De la ropa De su vestido Y déjeme Yo me encargo De lo otro Ella le parece Un buen trato Y acepta Pero cuando Empiezan a repartir Las tarjetas Ella se da cuenta Que el lugar De invitación Es uno de los lugares Más lujosos De la ciudad Uno de los lugares Más lindos Más excéntricos De la ciudad Y ella Desde ahí Ya dice Pero Dios mío Este hombre Que haría Cuando llega El día De la boda Ella está inquieta Desesperada Por decirle a él ¿En qué préstamo Te metiste? ¿En qué gota a gota Prestaste? Y cuando por fin Lo tuvo cara a cara Aquel momento Cuando se encontraron En la mitad De la iglesia Y desfilaron juntos Hasta adelante Hasta el altar Para oficializar La ceremonia Ella como que Lo codea Y le dice Pero ¿Qué es todo esto? Tanto lujo Tanta elegancia Eso no era Lo que yo quería Yo quería Algo simple Sencillo Pero ella Nota que hay Un detalle Todos los que Se acercan a él Le dicen Don señor ¿Cómo ha estado? ¿En qué le podemos Servir? ¿Qué necesita? Y ella Le llama la atención Y cuando Finalmente Les dan la bendición Y los declaran Marido y mujer Él La llama parte En medio de la fiesta Y le dice Hay una verdad Que yo no te he dicho Todo lo que tú ves Este lugar lujoso Es mío Yo soy dueño De los edificios Más altos De esta ciudad Soy dueño De los carros Más lujosos Que tú ves En esta ciudad Lo que pasa Es que todas las mujeres Me miraban a mí Por lo que yo tengo Pero tú Estuviste dispuesta A estar conmigo En el peor restaurante Estuviste dispuesta A montarte En la barra En la bicicleta Estuviste dispuesta A ir a ese apartamento Ahora Todo lo que tú ves Es tuyo Amén Se busca un rey Y vamos a llamar A nuestro primer candidato El primer candidato Es de la tribu De Benjamín Su padre Se llama Kiss Y la Biblia Dice de él Que era un hombre Hermoso Entre los hijos De Israel No había uno Más hermoso Que él Los hombros Arriba Y sobresalía Por encima De muchos Estoy hablando De Saúl Saúl Es el primer candidato Rey Que tenemos De Saúl Se dice Que derrotó A los gabaonitas Luchó Contra los filisteos Organizó Un ejército Poderoso Pero también Se dice De Saúl Que fue Y consultó A una divina A una bruja También se dice De Saúl Que desobedeció A Jehová Y fue desechado Así que Si estamos Buscando un rey De pronto No nos sirve Un rey Que en un momento De crisis Va y consulta A una bruja O una divina El segundo Candidato Que tenemos Dice que era Hermoso rubio De ojos Hermosos Que no solo Pastoreaba Las ovejas De su padre Isai Sino que además Tocaba el arma Y tocaba muy bien Se dice Que Mató a un gigante Que tenía Más de 3 metros De altura Siendo él Un muchacho Como de 17 años De edad Pero De él se dice Que es un hombre Sanguinario Un hombre Que sensó Al pueblo Cuando se le dijo Que no lo hiciera De él se dice Que Se acostó Con una mujer Que no era su esposa Entre otras cosas Así que Él amaba y Salomón dice que pidió a Dios sabiduría y era el hombre más sabio en toda La tierra se dice que llegó a ser el hombre más rico de su tiempo se dice que construyó Una casa tan hermosa que venían de todas las partes del mundo para ver la casa se dice Que era un hombre tan sabio que venían las reinas como la reina de Saba para escuchar Su sabiduría Pero también se dice que entregó su corazón a la idolatría Que entregó su corazón a los deleites del mundo Así que no nos sirve como rey No solo necesitamos que el rey que vamos a escoger sea de alta alcurnia Que sea de buen parecer Si no que tenga muy buenas cualidades como para ser rey Que de él no se diga nada malo Y por ahora los reyes que hemos mirado, los candidatos que hemos mirado Todos ellos tenían una dificultad Tenían un lado flaco Así que si vamos al Nuevo Testamento Podríamos buscar a quien ponemos como rey Y por ahí aparece uno Que al parecer los requisitos ni siquiera le alcanzan Porque no es de alta alcurnia Se dice de él que nació en un pesebre Se dice de él Que acaso podría salir algo grande de Nazaret Se dice de él Se dice de él que andaba con unos pescadores Se dice de él Que daba pescado y pan a la gente Se dice de él Que hizo una entrada triunfal Que hizo una entrada triunfal Montado en un burro Pero ese no es el perfil de un rey Los reyes no andan en burros Los reyes andan en corceles Se dice de él Que presentó el acto más bochornoso de toda la historia Y fue un acto de maldición según la Biblia Porque todo aquel que era colgado en un madero Era considerado maldito Se dice de él Que dejó a sus partidarios solos y se fue Se dice de él Que tiene un millón de gente Millones de gente esperándolo Y que los ha dejado con las manos vacías Iglesia de los chorros y amigos que me escuchan Estamos buscando un rey en esta noche Y yo les he presentado un montón de candidatos Para ponerlos como rey Pero como les he dicho Cada uno de ellos tenía algo que no se podía mostrar Pero parece ser que hay una voz Que resuena desde los arbores del Antiguo Testamento Salmo 118 Y como que dice el Salmo 18 La piedra que desecharon los edificadores Búsquenla Porque esa es la principal piedra del ángulo Ese que iba en un burrito Búsquenlo Ese que tenía una corona de espinas Búsquenlo Búsquenlo Ese que comía pescado Búsquenlo, búsquenlo No sabéis No habéis oído No os lo han dicho Desde que la tierra se fundó Él está sentado Sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores son como langostas Él mueve los cielos Como una cortina Y el polvo de la tierra es el estrado Donde pone sus pies Búsquenlo Búsquenlo Y aunque para muchos no sea rey Él es el rey de la tribu de Dios No sé cuántos están de acuerdo conmigo Levanten su mano ¿Quién es el rey? Hallelujah Pero bueno Vuelvo al principio ¿Qué es lo que sucede? Muchos lo vieron Anda con unos pescadores Algunos lo seguían Jesús Jesús queremos seguirte Y Él les dijo Ah quieren seguirme Las zorras tienen guarida Pero el Hijo del Hombre No tiene ni siquiera Donde recostar la cabeza Fueron a cobrarle los impuestos Y no tenía una moneda Para pagar Así que le dijo A uno de sus discípulos Vaya a pescar Y el primer pescado Que coja Ábrale la boca Porque ahí va a encontrar Unas monedas Lo que pasa es que Él No se podía mostrar todo Porque muchos Iban a morar Por lo que daba Por lo que hacía Como es tan rico Si mostraba alguna De sus riquezas Todos andaríamos Detrás de Él Oh Hallelujah Pero Él entonces Se presentó En debilidad Se presentó Como el que va En el pesebre Se presentó Como el que no tiene Con qué pagar Los impuestos Se presentó Como el que tuvo Que recubrir Al pan Y a pescado Para alimentar A su gente Pero si por un momento Él nos dejara Ver un poco más allá Hallelujah Allá arriba Tiene los depósitos Del oro Allá arriba Está rodeado De mar De cristal Allá arriba Tiene todo En su mano Porque Él es Rey de reyes Y Señor Los señores Oh Hallelujah Se busca Un Rey La gente Anda buscando Que le digan Que Haga este número De chance Que va a ganar Mucho dinero Que se ponga Perdónenme lo que voy a decir Que se ponga Los calzoncillos amarillos Porque es para la buena suerte Alguna vez Iba caminando Por una calle En Pereira Iba con un hermano En la iglesia Y había un señor Vendiendo Unas piedras Mágicas Decía Él Entonces íbamos pasando Y Él decía Piedras Piedras Y el hermano Me dice Hombre Si eso da tan buena suerte ¿Por qué no se la lleva Para tu casa? Pero este Jesús Del cual les habla Cuando uno lo mira Por un lado Se ve tan insignificante Pero si uno Por un momento Quita la venda De la carne Y uno mira Un poco más allá Uno dice Uy Señor Tal vez aquí A veces No somos los más ricos Hermanos Pero Los que estemos Dispuestos A casarnos Con Él Iremos a unas bodas Aquí a veces Nos toca Vestirnos De harapo Aquí a veces Nos toca Comer huevo Porque no hay más Pero allá arriba Cuando nos den El sí ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Serás vestido De lino fino Limpio Y resplandeciente Para recibir Al Rey Amigo Que me escuchas Tal vez La iglesia Para ti No es muy atractiva Por lo que tú Ves aquí Algunos Nos miran Como locos Como gente Sin estudio Pero Déjenme decirles Con el corazón Abierto Lo que pasa ¿Saben qué Es lo que pasa? Que hemos Podido ver Un poco Más allá De aquel Que fue Crucificado Desnudo Hemos podido Ver más allá Y aunque Para muchos No represente Nada Para mí Él es el Rey del Universo Para mí Él es el Que hace Que el sol Salga Sobre buenos Y malos Él es el Que hace Que los pajaritos Salgan Y aunque nunca Sembraron Vanyan Y coman De las mejores Frutas Él es el Que hace Que a través De mi cuerpo Circule El oxígeno Pero a su vez Él es más real Que el aire Que respiramos Así que Así para usted Él no sea el Rey Déjeme decirle En esta noche Él es el Rey del Universo Él es el Dios Todopoderoso Y muchos Lo andan Buscado Por el Lado Material Muchos Esperan Carros Lujosos Muchos Esperan No sé Qué sé yo Muchas Cosas Pero los Que están Interesados En el Bolsillo Simplemente Él los va Tachando De la Lista Pero los Que estemos Dispuestos A serle Fiel Hasta la Muerte Él los Tiene Reservada Una Corona De Justicia Así que Yo he hablado Muy sencillo Esta noche Pero no sé Si para Alguien Quiere Aceptarlo A él Como Su Rey Vuelvo Y les Digo No es Muy Atractivo A veces Pero si Tú Logras Descubrir Por la Fe Aquel Del cual Te estoy Hablando Te vas A dar Cuenta Que te Habrás Encontrado La Riqueza Más Grande Que es Esta Salvación Que Te Y yo Tenemos Esta noche Así que Yo quiero Dejar La Invitación Abierta No sé Si Alguien Quiera Conocer A Jesús Les Invito Que estén Sobre Sus Pies Se Busca Un Rey Pero No lo Busques En los Palacios No lo Busques En las Salas De Los Presidentes Búscalo En el Corazón De Alguien Que Le Ha Aceptado Como Su Único Y Su 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 Salvador Ahí Es Donde Él Manifiesta Su Poder Y Su Gloria Que el Señor Jesús De Acepto 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 Acepto